Presentamos la edición del mes de septiembre de revista Salmon Expert, innovaciones tecnológicas para la salmonicultura del futuro. En esta edición especial tecnologías, podrás encontrar distintos artículos en los cuales se abordan temas como la implementación y evolución de la imaginología en la industria, las implicancias positivas de una posible llegada del metaverso a la salmonicultura y otros interesantes artículos. Escanea el código QR o visita salmonexpert.cl y entérate de todas las novedades que trae revista Salmon Expert.